Ahí vemos a los empresarios que ahora están advirtiendo que van a aumentar los precios de los productos que ellos fabrican como resultado de los aumentos de precios en los combustibles que viene haciendo el gobierno y sin embargo ellos son privilegiados con 29 mil millones de pesos que reciben cada año en combustibles subsidiados y exonerados incluyendo a empresas que lo que hacen es destruir el medio ambiente y matar a los ciudadanos que viven a su alrededor como es el caso de los compañeros Teco Twin que están pidiendo que sea reubicado porque están muriéndose por los altos niveles de contaminación en esa zona y el gobierno es insensible a pesar de que aquí vinieron esos compañeros y hablaron incluso, que fueron y hablaron con un funcionario del palacio que los recibió los convocaron para otra cita y vinieron y todavía no les ha resuelto nada porque no hay interés del gobierno en resolver nada Falcon Breeze también es beneficiaria de combustible exonerado las empresas energéticas, Gejaina y compañías, Gejaina incluso traficaba con combustible y la empresa, el Estado cuando conoció la información lo que hizo fue decir que iban a investigar y todavía no conocemos el resultado de eso a pesar de que hace ya un promedio de 8 años de ese tráfico ilegal de combustible subsidiado que le entregaban sin pagar impuestos o sea, nosotros y nosotras tenemos la decisión, como decía Osvaldo de trabajar con fuerza y decisión para hacer una huelga nacional en este país porque ya está bueno de que este gobierno siga cometiendo tantos abusos maltratando a los campesinos, a los productores que son marginados, son excluidos los recursos son utilizados en otras cosas o se le entregan a personas que están vinculadas en el campo con el sector de gobierno y estos lo dilapidan y lo utilizan en beneficio propio mientras el sector productor del país se encuentra sumido en una miseria absoluta todo esto motiva que estemos aquí hoy en el palacio, en esta rueda de prensa y como decía Osvaldo, vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a aumentar los niveles de lucha y de resistencia en la República Dominicana hasta llegar a abrir, el día 6 de abril tenemos una gran asamblea nacional donde ahí vamos a fijar la fecha posiblemente de la huelga nacional y de qué vamos a hacer por ejemplo el 24 de abril, que es un día que es la insignia en la República Dominicana de la resistencia de los dominicanos y las dominicanas cuando decidimos salir a las calles el 24 de abril con las armas a defender la institucionalidad y a defender a los pobres de esta República Dominicana muchas gracias muchas gracias